Si soy pobre, pero no cochino, no tengo ropa de domingo, pero la que traigo está limpia, limpia, limpia. Si soy pobre, pero no cochino, no traigo el pelo de última moda, pero lo traigo peinadito y limpiecito, peloncitos no crean piojos, está limpio, limpio, limpio. Si soy pobre, pero no cochino, no tengo una casota con mil cuartos, pero de la entrada al fondo bien aseado, con su patio bien regado, está limpia, limpia, limpia. Si soy pobre, pero no cochino, no tengo mil juguetes y pelotas, pero lo que tengo tú lo notas, en su lugar bien ordenados, ordenados y acomodados. Si soy pobre, pobre, limpio y honrado, por eso soy estimado, posma. Si soy pobre, 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 si soy pobre, 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 pobre. Si soy pobre, pero no cochino, no tengo ropa de domingo, pero la que traigo está limpia, limpia, limpia. Si soy pobre, pero no cochino, no tengo mil juguetes y pelotas, pero lo que tengo tú lo notas, en su lugar bien ordenados, ordenados y acomodados. Si soy pobre, 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 y qué... ¡Suscríbete al canal!